Yo le digo a la gente que yo tengo 34 años sirviendo a mi país, pero mira, pero sirviendo a mi país. Todos los que me han visto en 20 años nada más en Energía, aunque no comencé en Energía, comencé en la Procuraduría General de la República, saben que yo estoy orientada a la excelencia, comprometida con servir, orientada a la consecución de objetivos. Esas habilidades blandas que hoy le han puesto un nombre son la diferencia entre un funcionario y otro. Y hasta que nosotros lo entendamos, que es muy bien que tú te hayas graduado en Yale, en donde sea, en Harvard y demás, si tus capacidades duras no están acompañadas de habilidades blandas, de esa inteligencia social, de esa inteligencia emocional, de esa actitud, de esa personalidad. Sobre todo la actitud del servicio. Claro, del servicio y de aguantar aquello. Y de no cansarte y que te cierres la puerta y que te toque un superior que no entienda nada de lo que tú te toca y vez tras vez tú volver donde él y volver hasta que haces alianza con otras instituciones que van a ser receptáculos del beneficio que tú estás haciendo. Mira, Susana, has dicho algo que nosotros en estos días estamos muy atentos porque en un cambio de gobierno, ya con el anuncio de nuevos funcionarios, uno muchas veces se queda observando esa parte de hasta dónde aguantará fulano. Claro. Porque lamentablemente nuestro Estado no es un Estado normal. Nuestro Estado es un Estado difícil en su concepción y también en lo que es las exigencias del ciudadano. No, en la exigencia, las expectativas del ciudadano y los regímenes de control que no han venido de otros países. Mira, yo le digo a mis nuevos amigos que van a tener que manejar al Estado. No saben cuántos sistemas de control ellos van a tener que manejar. Es porque desde afuera se ve, y el Estado ha perdido tiempo, no digo este gobierno, que se lo digo a mi gobierno directo, pero en general no ha sabido comunicar los cambios, porque todavía sus titulares son muy autoritarios. Y son muy representativos de otra era. De otra era, y son muy representativos del poder. Sí. Del poder. Se sienten que lo primero que tienen que significar es la posición que tienen, y no el servicio el que debe hablar de ti, aunque sea difícil hacerse oír, por lo menos en este momento, que hay tantos ruidos, que hay tantas acusaciones contra un gobierno que sale.